¿Buscas abundancia y prosperidad en tu vida? En este vídeo te presento los 5 cristales más poderosos para atraer la riqueza y la abundancia. Descubre cómo usar estos cuarzos, la ciencia detrás de su poder y cómo cuidarlos para maximizar sus efectos. No olvides compartir tus experiencias y suscribirte para más contenido espiritual. Hola amantes de la energía positiva, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los cristales. Sí, esos brillantes pedacitos de la tierra que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Pero, espera, no te vayas corriendo a la tienda más cercana a comprar un montón de piedras. Te prometo que, al final de este vídeo, serás un experto en cómo atraer abundancia a tu vida utilizando los cristales correctos. Primero, hablemos de por qué usar cristales. Se cree que estos pequeños amigos llevan consigo energías vibracionales que pueden influir en nuestra vida. La idea no es tan descabellada. Después de todo, la ciencia detrás de la cristalografía nos dice que los minerales tienen estructuras atómicas únicas que pueden emitir energía. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué un cristal se siente especial, ahí tienes la respuesta. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo saber si tu cristal es real o falso? ¿O sorpresa? No todas las piedras son lo que parecen. Una forma fácil de comprobarlo es revisar su peso. Los cristales auténticos suelen ser más pesados que las imitaciones. Además, no olvides buscar pequeñas imperfecciones. Los cristales perfectos son tan raros como encontrar un unicornio en la vida real. Ahora sí, vamos a conocer esos cinco cristales poderosos para atraer abundancia. 1. Cuarzo citrino. Este cristal es conocido como el cristal de los comerciantes. Y no es un vendedor ambulante, pero definitivamente atraerá abundancia. Para usarlo, colócalo en tu espacio de trabajo o en tu caja de dinero. Recuerda limpiarlo regularmente. A los cristales no les gusta acumular polvo, al igual que a nosotros. 2. Pirita. También conocida como el oro de los tontos, la pirita tiene un brillo dorado que puede engañar a cualquiera. Se dice que activa el poder de la prosperidad. Puedes llevarla contigo o colocarla en el centro de tu hogar para mantener esas vibraciones ricas. Pero, ¿sabes qué? No la confundas con el oro de verdad, no pagará tus cuentas. 3. Jade. Este hermoso cristal verde no sólo es atractivo, sino que se cree que promueve la buena fortuna y la prosperidad. Puedes usarlo como joyería o como parte de tu altar. Además, es un gran tema de conversación en las fiestas. 4. Aventurina verde. La aventurina es conocida como el piedra de la suerte. ¿Quién no quiere eso? Colócala en tu billetera o en tu bolsillo cuando vayas a una entrevista de trabajo o a una cita. Nunca se sabe. 5. Ágata de fuego. Este cristal no sólo es bonito, sino que también se dice que ayuda a transformar la energía negativa en positiva. Puedes usarla en meditaciones para atraer la abundancia que deseas. 6. Y ahí lo tienes. Pero, aquí viene el truco. No olvides cuidar tus cristales. Dals un baño de luna llena para recargarlos, y no los expongas a demasiada luz solar. No querrás que se desvanecen como esos sueños de vacaciones que se evaporan. Ahora, te pregunto, ¿cuál de estos cristales planeas usar para atraer abundancia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber, y si tienes alguna experiencia mágica con cristales, compártela. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte. Recuerda, la abundancia no sólo se trata de dinero, sino de todas las formas en que la vida puede bendecirte. Así que mantén tus vibraciones altas y tus cristales limpios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!